Aunque no tenemos mucha información acerca de nuestro universo infinito, lo que han descubierto hasta ahora los científicos es impresionante, aterrador y francamente extraño. En ocasiones se trata de desafíos físicos y en otras de eventos tan lejanos que resultan complicados de ver y por lo tanto de analizar y que en algunos casos abren la posibilidad de vida extraterrestre. En este top te mostraré 9 cosas sorprendentes descubiertas en el espacio, misterios del universo que aún no se han resuelto y que desvela por las noches a miembros de la NASA y a científicos. La estrella de la muerte Saturno tiene docenas de lunas, así que no es de extrañar que al menos algunas de ellas nos recuerdan a objetos terrenales. La luna Mimas es una de las más conocidas gracias a su parecido con la estrella de la muerte de Star Wars. A pesar de ser descubierto en 1789, este satélite que gira alrededor de Saturno en 22 horas todavía esconde muchos secretos. Gracias a nuevas imágenes publicadas, se ha descubierto la apariencia real del cráter y el pico Herschel nombrado en honor al astrónomo que la descubrió. El cráter que recrea la parábola del superláser de la estrella de la muerte cuenta con un diámetro de 139 kilómetros. También fue llamada Pac-Man. Todo ello gracias a una fotografía térmica que mostraba cómo la luna contaba con regiones calientes inesperadas que se asemejan al popular videojuego. Nebulosa cabeza de bruja. Si miras de cerca esta imagen, es posible que veas la cabeza de una bruja con la barbilla puntiaguda y la nariz hacia la derecha. De esa similitud nace el apodo de esta nebulosa descubierta en 2015 por la NASA. La nebulosa cabeza de bruja es de color azulado, no solo por la influencia de la estrella Rigel, sino también por los pequeños granos de polvo que reflejan la luz azul de manera más eficiente que la de color rojo. Se encuentra en la constelación de Orión, a aproximadamente mil años luz de la Tierra y es posible observarla desde nuestro planeta en el hemisferio sur durante el verano y en el hemisferio norte durante los meses de invierno. Oumuamua. Cuando lo vieron por primera vez en octubre de 2017, varios telescopios siguieron su trayectoria por tres noches hasta que lo perdieron de vista. No era un objeto normal, medía 400 metros de largo, su ancho era 10 veces menor y su superficie era rojiza. Rotaba de manera veloz, tenía una trayectoria caótica y su brillo cambiaba de manera abrupta. En un inicio, la discusión sobre qué era Oumuamua tuvo dos respuestas posibles, un cometa o un asteroide. Varios años después aún no hay certeza sobre este objeto que atravesó nuestro espacio. Lo que sí se sabe es que se trata del primer visitante de otro sistema solar. Los astrónomos continúan analizando el origen de este extraño objeto al que probablemente no volvamos a ver nunca. Nube espacial con olor a ron. Las principales nubes espaciales de la Vía Láctea formadas principalmente por alcohol fueron descubiertas en la década de los 90 y desde entonces se ha ido avanzando progresivamente en el conocimiento de su composición. La nube espacial Sagitario 2 es una vasta nube de polvo y gas en el centro de nuestra galaxia. Está compuesta en gran parte de formato de etilo, que es la molécula que le da al ron su aroma único. De esta forma, si flotarás a través del Sagitario B2, podrías estar rodeado por el aroma de esta bebida. La nube se encuentra a unos 390 años luz del centro de la Vía Láctea y a unos 25.000 años luz de distancia de la Tierra. Su enorme tamaño lo convierte en una de las nubes moleculares más grandes de nuestra galaxia. Planeta hecho de diamante. En 2017, un equipo de investigación descubrió lo que podría ser un planeta hecho de diamante sólido. Su nombre es 55 Cancri e, y está ubicado en la constelación de Cáncer a 4.000 años luz de nuestro planeta. Orbita alrededor de una peculiar estrella de neutrones que tiene una masa de 1.5 veces mayor a la de nuestro Sol, y lo hace tan rápido que un año dura apenas 18 horas. Estos astros giran cientos de veces por segundo mientras emiten rayos de radiación. El planeta es increíblemente caliente, llegando a alcanzar temperaturas en su superficie inimaginables de hasta 1.648 grados Celsius. Aunque su tamaño duplica al de la Tierra, su masa es 8 veces mayor, lo que le da a su superficie una particular cubierta de diamante. Estrella de Teibi. En 2015, una astrofísica de Luisiana descubrió esta estrella a la que dieron a conocer como Teibi. Lo que hace particular a este astro es que ocasionalmente baja en brillo durante días o semanas antes de volver a recuperarlo, a veces hasta en un 22%. Desde entonces, se han postulado diferentes teorías. Desde tormentas de cometas hasta el extravagante argumento de que se trata de una megaestructura alienígena que rodea el astro. Sin embargo, la explicación estaría en el polvo que desprende una exoluna en descomposición, es decir, un cometa de hielo que se evapora y arroja estas rocas al espacio que se acabará evaporando por completo, pero tardará millones de años en derretirse y ser consumida por la estrella. Mariposa espacial. Las fotografías del espacio siempre son impactantes por lo diferente que se ve el cielo a través de un potente telescopio. Pero la imagen que se logró recientemente de una mariposa espacial sobrepasa todo lo visto. Esta burbuja está compuesta por varias franjas de gas que, se calcula, que se extienden hasta un máximo de dos años luz desde su centro. La foto es especialmente deslumbrante porque la mariposa espacial brilla intensamente y cambia de color a medida que el gas alcanza temperaturas superiores a 10.000 grados. Se la denomina mariposa espacial por su forma simétrica que responde a su conformación alrededor de dos estrellas centrales. A simple vista se distingue incluso los débiles bordes exteriores de la mariposa espacial brillando con las estrellas de fondo. Misterios de Marte. Desde el descubrimiento de Marte, muchas cosas extrañas se han visualizado en el planeta rojo. En 1976, una sonda de la NASA capturó una gran formación rocosa que se asemeja a una cabeza humana que dan la ilusión de una cara femenina. Muchos creen que es un monumento de una civilización marciana aunque probablemente se trate de una colina. Por otro lado, en el 2016, el Curiosity tomó una foto en uno de los cráteres del planeta. Pero enseguida surgió algo extraño. Se veía una extraña luz a la distancia. Algunos teorizan con que se trata de un acto alienígena, mientras que otros dicen que la luz fue producida por un rayo cósmico. Sin embargo, lo más extraño de todo fue esta fotografía de lo que parece ser una mujer dentro de un cráter. Hasta el día de hoy, se desconoce si se trata del cuerpo de alguien o no. Un clon de la Tierra. Un hombre que afirma venir del futuro reveló que en los próximos días, los astronautas harán un importante descubrimiento. El joven afirma que viajó desde el año 2582 y asegura que los científicos descubrirán una segunda Tierra en el próximo sábado 8 de mayo. El usuario de TikTok dice que en los primeros días de mayo se hará un hallazgo que cambiará la vida de todos los seres humanos. Pues de existir un planeta similar al nuestro, significa que podría existir alguna civilización viviendo en alguna parte del espacio. Aunque no hay ninguna prueba científica que asegure su teoría, en algunos días se comprobará si la primera predicción de este viajero en el tiempo es real. El joven también vaticinó que en el año 2040 la Tierra experimentará un gran reinicio y que todos los aspectos de la vida, tal y como los conocemos, cambiarán. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios. Gracias por ver el video.